qué pasa socios bienvenidos a un nuevo vídeo hoy tenemos un test ride muy especial una moto que llevamos tiempo que queríamos probar no podíamos cuadrar su dueño david dice que no quiere salir lo respetamos profundamente ya le agradecemos de antemano que haya venido hasta aquí para dejarnos probar esta maravilla de moto y nada socios ya sabéis menos blabla más rum rum y aquí la tenemos socios vaya maquinón una 500 cuatro tiempos xerco original de fábrica se la hicieron especial para él línea completa akrapovic y poco más esta moto no le busquéis más porque es una super motor pura así que nada vamos a probarla con tu permiso como suena de circuito tiene el debe killer puesto porque a su dueño hace poco lo multaron y lo puso a ver cómo va esto qué puta pasada cómo tira loco esto qué pasada tío qué ligera es una puta bicicleta pero además de verdad es como es como una puta 49 con un motor de cuatro o de quinientos como estira arriba madre mía qué pasada es como camina de verdad qué pasada de moto qué pasada de moto guau guau me sorprende es que es o sea todo lo contrario a la mía de verdad es brusca pero es ese brusco que gusta ese brusco de circuito ese brusco de super motor auténtico madre mía que radical y el dueño es un loco con esto se va andorra que eso se hace rutas de 500 kilómetros sin problema es un máquina guau 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 ¡Qué maravilla de moto! ¡Qué pasada, tío! ¡Qué pasada de moto! Y bueno, socios, vaya pedazo de T-Ride. ¿Cómo camina esta bestia? Antes de despedirme, el dueño de la moto me ha pedido que recalcase que, si os gusta esta moto, tener en cuenta el mantenimiento, es como una moto de circuito, va por horas, etcétera, etcétera, etcétera. Os digo, se parte el cuello todo el mundo para verla, porque estas no las hay. Pero tenéis que saber las consecuencias de adquirir un tipo de moto de estas. ¿De acuerdo, socios? Ya sabéis, si queréis más T-Ride, más Bike Life, coches, motos, de todo, seguidme, que me apoyéis un montón. Gracias por estar aquí. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!